Pobladores en la ciudad boliviana del Alto, la segunda más grande de Bolivia, marcharon este martes en protesta por el alza en los precios de los alimentos. Durante la protesta que recorrió una de las principales vías del Alto, que depende en gran medida del comercio informal, los manifestantes pedían al resto de los vecinos sumarse a la lucha, mientras que los letreros tenían inscripciones que cuestionaban la gestión del gobierno para atender los problemas económicos de la población. El incremento se siente también en el precio del transporte urbano, mientras que el efecto de la inflación llega a los alimentos, como el de las vísceras de pollo, que en las últimas semanas doblaron su precio de 6 a 10 bolivianos, es decir, de 0,8 a 1,4 dólares. El reclamo con cacerolas vacías estuvo antecedido en la víspera por la huelga de los comerciantes de carne de res, pollo y cerdo, quienes también protestaron por el incremento del kilogramo gancho que pasó de 23 bolivianos, es decir, 3,3 dólares, a 34 bolivianos, casi 5 dólares, y que provocó la merma de sus ventas. Algunos expertos y dirigentes sociales coinciden en que el incremento de precios se debe a la falta de dólares que persiste desde 2023 junto a la irregular provisión de combustibles.